¡Mi madre! Cansado de trabajar, lectura y comprensión, ella le quería mostrar Cultura patriarcal empapada en las mentes, violencia, machista que aún permanece Cultura patriarcal empapada en las mentes, violencia, machista que aún permanece Aprendí a leer con mi mamá, me mima, la pelona la pateaba mi papá Si alguna vez lloraba parecía una nena, las muñecas no eran propias pa' jugar Y la profe nos decía, diría tu mamá que te ponga en sándal y un bocada pa' almorzar Cultura patriarcal empapada en las mentes, violencia, machista que aún permanece Cultura patriarcal empapada en las mentes, violencia, machista que aún permanece Cultura patriarcal empapada en las mentes, violencia, machista que aún permanece Tal bonito cuando un hombre grita, libertad, feminismo, igualdad Pero en casa solo se limita, por pegar platos no ven nada más Libertad sexual para las mujeres, dice, dice, dice Cual que alguno luego azerra, pensará. Y yo cada vez más fuerte iré cantando, liberando toda mi sexualidad. Que romante igual que ser, que yo te quiero libre en tu cocina. Que romante igual que ser, que yo te quiero libre, libre en mi vida. Que romante igual que ser, que yo te quiero libre, amándome. Es que yo te quiero libre, es que yo te quiero libre. Los juicios y tradiciones provocan fe en la interior. ¿Dónde nace la libertad que las leyes nunca te darán? Tu lucha está en la calle, en el puro, en tu casa. Tu lucha es cada día, la lucha es tu actitud. ¡Gracias!